Una estrella se cayó en un jarro el vino Y ahí nomás un ángel se voló en silencio Si pesa el sol en la flor, si pesa el llanto en las ramas Si un lagrimal besa el viento y suelta el barro en su aliento Y otro suspiro se encarna Si aquel embrujo de hablar deshilachando las llamas Viene soplándome el fuego y suelta el llanto en un verso Y pesa el barro en las matas Tal vez el flanco gentil de la sencilla belleza Refleje a un ángel de tierra Y el aforismo simplón de la llovizna en tus ojos Salude a un sueño que vuela Atenazada en la piel la flor que arropa su pena Sostiene al pulso del tiempo Y el emisario cabrón de los telares del cuerpo Le da la lluvia su tela Citrina el alma en tu voz y el vino en carro reclama Y un animal del amor le lame el lomo al silencio Es que otro aullido se escapa Atenazada en la piel la flor que arropa su pena